En un país que necesita acoger a 250.000 personas todos los años. Y aquí la cuestión es que la única solución viable para esto es la cooperación. La cooperación con Marruecos, la cooperación con Mauritania, la cooperación con Argelia. Si me permiten, sus señorías, empezaré con palabras que no son mías, sino del gobierno que encabeza el señor Sánchez, que es, al fin y al cabo, el autor último de la Estrategia de Seguridad Nacional 2021, que, como sabrán, constituye el marco de referencia para la política de seguridad nacional, cuya última actualización fue aprobada por medio del Real Decreto 1150-2021 de 28 de diciembre, tras contar con él, naturalmente, informe favorable del Consejo de Seguridad Nacional. Abro comillas. El desarrollo, tanto en los países de origen como en los receptores de migrantes, se ve quebrado por las actividades ilícitas de organizaciones criminales dedicadas al tráfico y la trata de personas, que proliferan en torno a los movimientos migratorios y cuyas actividades conllevan graves vulneraciones de derechos humanos. España, por su posición geoestratégica, está especialmente expuesta al desafío que supone el esperado aumento de los flujos migratorios hacia Europa en los próximos años. En su condición de frontera exterior de la Unión Europea, España afronta la gestión de los flujos migratorios irregulares como un importante reto. Sigo citando de otro párrafo de este documento. La ordenación de los flujos migratorios y la lucha contra las redes de migración irregular y trata de seres humanos deben ser elementos de permanente atención por parte de las administraciones públicas con la implicación del tercer sector y la sociedad civil. La vigilancia y el control de las fronteras es un elemento fundamental en este ámbito. Y si me lo siguen permitiendo, continuaré con palabras que tampoco se hayan impresas en el programa electoral de mi partido, sino en la nueva Estrategia de Seguridad Marítima Nacional 2024 elaborada bajo responsabilidad del Consejo Nacional de Seguridad Marítima, órgano de apoyo del Consejo de Seguridad Nacional y que preside el Jefe del Estado Mayor de la Defensa. Y que incluye entre los riesgos y amenazas para la seguridad marítima, junto con la piratería, con el terrorismo, con la proliferación de armas de destrucción masiva, junto con la explotación ilegal de los recursos marítimos, abro comillas, los tráficos ilícitos por vía marítima y de la delincuencia transfronteriza o transnacional. Y que en respuesta a la misma recomienda, vuelvo a abrir comillas, la cooperación internacional con los organismos y agencias de la Unión Europea, clave para hacer frente a fenómenos tan conectados entre sí como el crimen organizado, la delincuencia y los tráficos ilícitos por vía marítima. Inmigración ilegal y delincuencia en la misma frase, y repito, no es el programa político de Vox. Esa estrategia de Seguridad Marítima Nacional que propone o que argumenta que la inmigración irregular por vía marítima es un reto que requiere la búsqueda de sinergias entre la actuación en el seno de la Unión Europea y acciones bilaterales en las zonas de mayor interés estratégico para España. Como por otra parte, no podía ser de otra manera. Habida cuenta de que ya la Ley 36 barra 2015 de 28 de septiembre de Seguridad Nacional, comprobarán sus señorías que sigo sin citar ni el programa ni los discursos de Vox, sino palabras que figuran en el Boletín Oficial del Estado, menciona entre los ámbitos de especial interés para la seguridad nacional la seguridad marítima al constituir el mar un medio, preferente a través del cual las mafias de traficantes de seres humanos llevan a cabo sus acciones criminales. Dichas acciones criminales que implican un auténtico drama humano y que son ejecutadas con ánimo de lucro y como herramienta de desestabilización cuentan con la connivencia de ciertos estados. Nuevamente, inmigración ilegal, mafias, tráfico, delincuencia, criminalidad, todo ello en la misma frase y en el Boletín Oficial del Estado. Y es que por más que cerremos los ojos, lo cierto es que durante los últimos años la inmigración ilegal ha pasado de ser un reto para nuestro modelo social a convertirse en una amenaza para nuestra seguridad nacional. Al tiempo que los, otro ahora llamados, flujos migratorios pasaban a convertirse a día de hoy en auténticas invasiones migratorias. Dada la exorbitante cantidad de inmigrantes ilegales que las protagonizan, la meticulosa planificación con la cual se lleva a cabo, la crecente presencia de organizaciones criminales que las planifican al tiempo que se lucran abundantemente de ellas, el desprecio a nuestras fronteras con las que se producen y el peligro para nuestro modo de vida, una vez franqueadas estas fronteras que estos flujos migratorios, que estas invasiones migratorias generan. Tras la invasión migratoria que padeció la ciudad de Ceuta en mayo del 2021, cuando más de 10.000 inmigrantes asaltaron la frontera española con Marruecos, con grave daño para nuestras infraestructuras, con grave daño para nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con la pasividad, cuando no con la complicidad de las autoridades marroquíes, la presión migratoria no ha hecho más que incrementarse. Según los datos publicados por el Gobierno de España, 2023 fue el segundo año con más llegadas irregulares a España en la historia, sólo después del año 2018. Por costa, si a través de la frontera terrestre de Ceuta y Melilla llegaron a España, son cifras del Gobierno, de manera irregular 56.852 personas, dato que supone un incremento de 25.633 respecto del año anterior, es decir, un aumento del 82,1%. Y obviamente estamos ante cifras que solamente dan cuenta de las entradas irregulares registradas y que obvian las entradas que no solamente fueron irregulares, sino que además fueron indetectadas. Es especialmente llamativo el incremento de llegadas a través de la ruta atlántica, que es la que une las costas de África Occidental con las Islas Canarias y que es la seguida por 7 de cada 10 inmigrantes que llegan irregularmente al territorio español. Si hablamos de número de embarcaciones, comparados con 2022 se produjo un crecimiento del 74,3% de las llegadas a Canarias frente a un descenso del 10,2% en la península de Baleares y una bajada del 40% en Ceuta y de 9,4% en Melilla. Decía antes el secretario de Estado que efectivamente la frontera de Melilla es más segura ahora, naturalmente los inmigrantes entran por otra vía. Todo ello obliga a abrir los ojos en busca de soluciones. Y si lo hacemos es inevitable acabar dando con la European Union Maritime Security Strategy del año 2014, al objeto de proteger los intereses de la Unión, sus ciudadanos, su economía, sus infraestructuras y sus fronteras desde el mar. Así con el concepto de las presencias marítimas coordinadas acuñado en el año 2019 y que constituyen un instrumento de la política común de seguridad y defensa de la naturaleza novedosa y diferente de las políticas y operaciones de la Unión Europea que sirve para la contribución de los Estados miembros presentes a un área marítima de interés y en la que la utilización de los medios tanto materiales como humanos se hace siempre bajo mando nacional, es decir, sin ceder el control operativo de los medios a la Unión Europea. Señor Robles. No estamos hablando, voy terminando, de nada novedoso. Presencias marítimas coordinadas de la Unión Europea han existido ya en lugares como el Golfo de Guinea, con presencia española, o el Índico noroccidental. De modo que lo que aquí se propone es algo tan sencillo y tan natural, tan lógico, como que esta comisión mixta inste al Gobierno para que a su vez este inste a las autoridades de la Unión para adoptar respecto de nuestra frontera marítima sur las mismas medidas de protección que hemos implementado en lugares tan lejanos como el Golfo de Guinea o el Océano Índico. Que se solicita ante el Consejo de la Unión Europea la declaración como zona marítima de interés de la zona que va desde la costa de Mauritania hasta la ciudad española de Melilla al objeto de proceder a la creación de una misión de presencia marítima coordinada en dicha zona liderada por España, cuyo objetivo se llama la protección de los intereses de las fronteras y de la seguridad de los países europeos mediante la lucha contra la inmigración ilegal y la instrumentalización de esta por parte del crimen organizado. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.